hoy cocinamos huevos rellenos de crema de salmón y bacalao ahumado los ingredientes que vamos a utilizar son huevos duros cocidos mayonesa bacalao ahumado salmón ahumado huevas de lumpo queso crema y cebolla todos los ingredientes completos como siempre al final del vídeo en la cajita de descripción partimos los huevos por la mitad y retiramos las yemas en el vaso de la picadora vamos a poner las yemas de los huevos el queso crema la cebolla el bacalao ahumado reservamos un poquito para luego adornar y el salmón ahumado también reservamos un poquito para luego adornar añadimos la mayonesa y lo vamos a triturar bien hasta que quede pues una masa fina y que no tenga grumos la ponemos en una manga pastelera rellenamos los huevos y los adornamos pues con una tira de salmón y otra tirita de bacalao ahumado les ponemos encima una cucharadita de huevas de lumpo y ya los tenemos listos los servimos bien fresquitos y están deliciosos si os ha gustado el vídeo os invito a darle a me gusta y a suscribiros a mi canal y os espero en la próxima receta a a i a a a a a a a a a Gracias por ver el video.